Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo. Estas son las noticias del día jueves 16 de julio de 2020. Una jornada plagada de datos en todas las altitudes que comenzó ya con la publicación del PBI de China, que creció por encima del esperado rebote después de una caída muy fuerte en el primer trimestre, pero se recupera la segunda economía del mundo, tanto en términos anuales como trimestrales, un 3.2% en este periodo. Y esto, bueno, le da por supuesto esperanza a gran parte del mundo de que comience a salir definitivamente de la crisis sanitaria en que se encuentra inmerso. Pero tenemos por delante ya la publicación del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. Esto va a ser a las 7.45 del este, a partir de las 8.30 también del este. La Presidente del Banco Central Europeo, la señora Cristina Lagarde, va a dar su habitual conferencia de prensa posterior a los anuncios. No, el cambio naturalmente, la tasa de interés que va a quedar en el 0%, la tasa principal, en tanto la tasa de depósitos va a permanecer negativa en el menos 0.5%. Esto también se espera en las ventas minoristas en Estados Unidos, que podrían haber crecido en el mes de julio, más de un 5%, una cifra por supuesto muy lejos de los niveles habituales, pero que de alguna forma también muestra la recuperación de esta cifra que es vital para la economía estadounidense. Y también, por supuesto, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que son todos los jueves y que otra vez se mantenían por encima del 1.300.000 en la semana que terminó el viernes pasado. De manera que estamos en una sesión muy importante, con muchos datos, con mucha información, con la esperanza que tiene el mundo de que aparezca finalmente la vacuna. Así lo dijo el doctor Fauci, la principal referencia en esta cuestión en Estados Unidos. Dijo que probablemente para fin de año ya Estados Unidos tenga una vacuna, si también en ese sentido se manejó la firma moderna, que es una de las que está detrás de este objetivo. Y en este sentido, bueno, la bolsa está con un camino algo distinto al humor de los mercados, porque viene bajando, es decir, después de una alza muy importante que tuvo en las primeras horas del día miércoles y parte del miércoles también, hoy viene bajando y busca técnicamente cubrir un gap que dejó en el inicio de la sesión asiática del miércoles cuando habló el presidente Trump, como lo mencionamos ayer, y dejó un fuerte espacio al alza que ahora va a cubrir. Todo esto está siendo seguido de cerca por las monedas principales, el euro que cede posiciones y ya se ubica apenas por debajo de 1.14, la libra también cae desde los máximos del día miércoles habiendo superado por lejos la zona de 1.26, el yen sin demasiados cambios en la zona de 107. El oro otra vez por encima de 1.800 dólares, pero ahora un poco más lejos de buscar sus máximos del año, en 1818, que tocó el día 8 de julio, y el petróleo que otra vez se ubica por encima de los 40 dólares había caído y con cierta fuerza a las primeras horas de la víspera, pero volvió a ganar ya sobre el final de la sesión y ahora se mantiene bien cómodo por encima de los 40 dólares. De modo que nuestros precios no difieren demasiado, en definitiva, de los que teníamos 24 horas atrás, pero están en sentido contrario, el euro, la libra volviendo de sus alzas, el petróleo ganando posiciones, el oro expectante y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses, que, bueno, venimos a tener otra cara, los mismos precios de ayer, pero bajistas en este caso, apuntando por lo menos en dirección bajista. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana a viernes. Gracias.